Y se le cayó la máscara, ahora sí, a ese tirano del JP Hernández, que se hizo elegir, vamos a repetirlo porque es que aquí eso no se puede desconocer, ese man o ese mansito se hizo elegir con los votos de los muchachos de la primera línea, con los que tanto hoy él le raja y saca huevonadas y critica y los denigra a Vos Populi por todas sus redes sociales para crear rating. El bobo que hoy se gana, ese tonto que hoy se gana 43 millones de pesos en el Senado de la República, que tiene el culito sentado ahí en una curul, que esa curul se la debe a los muchachos de la primera línea, al voto protesta, al voto antiuribista. Ahora sale porque el excelentísimo presidente, el doctor Gustavo Petro, en su anterior elocuencia ante los empresarios, dijo que iba a congelar los sueldos de los servidores públicos, no de todo el mundo, para que no anden desinformando de los servidores públicos que ganaron que tienen altos sueldos, se los va a congelar y sale el bobo, el JP. Ese Petro es allí, yo estoy llorando, ese Petro es un tirano, eso es una venganza contra los magistrados, como Petro nos va a bajar el sueldo. Miren, 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 los zapatos de cuatro millones ya se me están rompiendo, miren doctor Petro, miren, 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 miren los zapatos, miren, miren, los zapatos de cuatro millones, ya, 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 ya se me están rompiendo y necesito comprar unos de ocho millones. Que hijueputa bobo este, que bobo tan falso, oiga, yo no, yo no, yo casi voto por ese hijueputa bobo, pensando que era una persona honesta, yo como santandereano casi voto por ese hijueputa bobo, pensando que era una persona fiel, una persona de principios. Ok, hijueputa, no hablemos más de ese tonto, ¿sí? Eso es para que la gente sepa la clase, la clase de traidor que es J.P. Hernández. Se las dejo ahí, mis amigos, compartan este video, Beto y sus debates, y hagamos popular este video para que todo el mundo siga sabiendo quién es ese J.P. Se las dejo ahí.